Seguimos con el consumo inteligente y el día de hoy vamos a hablar sobre las ofertas que me convienen a mí. Bienvenidos. Señor emprendedor, señor empresario, ¿cuántas veces has tomado ofertas que no te convienen a ti? O que tal vez cuando revisaste si era una oferta, te diste cuenta después de comprar que no era una oferta, que de hecho lo habías comprado mucho más costoso. Pues el día de hoy vamos a ver bastantes tips acerca de cómo se hace una oferta que me convenga a mí. Para eso voy a hacer un ejercicio contigo, que si quieres paras cuando yo haga la pregunta, porque es un ejercicio donde muchas veces caemos por consumir rápidamente. El ejemplo es el siguiente. Compro una camisa y una corbata que juntas valen 110 mil pesos. ¿Cierto? Ahora lo vamos a poner también en dólares. Una camisa y una corbata que valen 110 dólares. La camisa vale 100 mil pesos más que la corbata. Obviamente, aquí como estamos hablando también en dólares, entonces la camisa vale 100 dólares más que la corbata. ¿Cuánto cuesta cada prenda? Si tu respuesta fue que la camisa vale 100 mil pesos y la corbata vale 10 mil pesos, o 100 dólares la camisa y 10 dólares la corbata, te equivocaste. Y así muchas veces caemos en el consumo. La camisa cuesta 105 mil y la corbata cuesta 5 mil. O en dólares, la camisa vale 105 dólares y la corbata vale 5 dólares. De ahí que muchas veces caigamos en ofertas que realmente no son ofertas, o en promociones que no me convienen a mí. Para eso, entonces, te voy a entregar 5 tips para que empieces a mejorar en las ofertas ahora que estamos en estos videos trabajando sobre el consumo inteligente. Tip número 1. Lleve muy claro lo que va a comprar. Muchas personas no tienen claro a la hora de comprar qué es lo que van a comprar. Por eso se encuentran con que cuando llegan a su hogar o cuando llegan a su empresa, se dan cuenta, Dios mío, compré más de lo que tenía presupuestado comprar. Lleve muy claro lo que va a comprar. ¿Por qué? Por ejemplo, usted vaya al supermercado y si no tiene claro lo que va a comprar, resulta que usted llegó a su casa con un montón de cosas. Lo mismo pasa con el empresario y con el emprendedor. Usted piensa que necesita un servicio y resulta que usted a la final salió con 4 servicios y tal vez no lo necesitaba a todos. Tip número 2. Pilas con los datos 5.99. Aquí hablando en dólares. Si habláramos en presos, 5.990 pesos. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas personas, la forma en que miramos los números se hace más fuerte al principio y se hace más débil al final. Lo que quiere decir que muchas veces cuando las personas compran, creen que están comprando en algo de 5 dólares y piquito o de 5 mil pesos, 5 mil y punta de pesos. Pero lo que no nos damos cuenta es que estamos comprando ese artículo en 6 dólares o en 6 mil pesos. Entonces mucha claridad y muchas pilas con los datos que vienen así redondeando porque no le prestamos atención a estos del final. Tip número 3. Las X son perjudiciales para mi emoción. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando vemos un precio, realmente no nos dice nada. Pero cuando le vemos la X, inmediatamente pasa algo en nuestra emoción. Entonces podemos ver, por ejemplo, un antes de 11 dólares o de 11 mil pesos y que nos dicen, pero solo por hoy 5.99 o 5.990 pesos. Pues inmediatamente la emoción me hace pensar que tengo que aprovechar esa promoción. Por eso tengo que tener mucho cuidado con esas X que me hacen caer. Y recuerden que cuando la emoción está en el punto más alto, mi inteligencia está en el punto más bajo, señor emprendedor. Tip número 4. Revisar el precio por la tarifa básica. Y ese es muy importante para las promociones. A veces nos venden un paquete muy grande con respecto a la unidad y como vemos que está envuelto y son varios artículos, pues decimos, hombre, esto hay que llevarlo. O por ejemplo, cuando vamos a tomar un servicio y nos dicen, ve y adicionalmente tiene esto y esto y esto otro y resulta que esos adicionales no nos sirven a nosotros y podemos caer en cosas como estas. Precio por gramo, punto 5 la unidad. Y precio por gramo del paquete grande que estoy comprando, punto 7. ¿Qué me doy cuenta ahí? Que realmente no es una promoción. Que realmente estoy pagando más que si estuviera comprando la unidad. Por eso ahí tengo que tener mucha conciencia y mucha inteligencia porque tengo que revisar el precio por la tarifa básica. Lo mismo pasa en los servicios. Tengo que comparar los servicios. No puedo sumar un servicio que me ofrece un montón de cosas con una tarifa que solamente me está ofreciendo dos o tres cosas adicionales. Entonces, seamos inteligentes con ese tip número 4. Tip número 5. Como pueden ver, estoy hablando en números romanos. Señor emprendedor, señor empresario. Tip número 5. Tener cuidado con el escalonamiento. Que es lo que ocurre muchas veces. Que te ponen tres artículos de diferentes tamaños y entonces te ponen, por ejemplo, el primero. Un televisor 32 pulgadas en 7.5 dólares. Y te ponen el segundo artículo. Un televisor de 42 pulgadas en 13 dólares. Y entonces piensas, no, pues como están esos dos artículos, me llevo el más barato. Pero aquí es donde está el escalonamiento. Pongo un tercer artículo. Y el tercer artículo, un televisor de 55 pulgadas a 13.50. Y aquí es donde yo pienso, uy, solamente .5 por... Y me llevo un televisor de más pulgadas. Pues entonces voy a comprar este. Esa es una estrategia muy común y en la cual muchas veces caemos cuando vamos a consumir. Recuerde, me devuelvo al tip número 1. Lo más importante es que usted tenga claro qué es lo que necesita, qué es lo que va a comprar. Así que aquí terminamos el video de el consumo inteligente enfocado en la oferta. Bienvenido al consumo inteligente.